ese poquito fue Alan Saldaña y este y dijo no hay pedo, le dije no, no hay pedo compadre, no está bien, es lo que me gusta va, que no nos limiten o que no me limiten en lo personal para poder ser yo, si no pues no voy a ser yo y si es cierto, yo también a los que yo he ido a los podcasts o entrevistas así que nos han invitado también, eh ustedes expláyense, queremos que sean como son ustedes, así ahí, o sea lo que son, no, está bien carnal y pues así, tráete una chévere pues una vez para desplayarnos más y aparte pues es la magia del internet que ya la gente ya a lo mejor no quiere ver cosas tan formales, sino sentirse parte de un grupo de compas, o sea sentirse que está incluido y que está ahí cotorreando aunque nada más los esté viendo pues se siente como que en la plática sí, güey a mí me gusta mucho este, Adrián Marcelo, güey, me gusta mucho como sus videos, su contenido y este veo como tiene una facilidad mi compadre, güey, para todo, güey para todo, tiene un coco mi compadre muy, muy, muy chido, güey, porque yo lo he tratado en persona y es, o sea, es igual, güey de espontáneo, sale con sus mamás y todo el pedo, un saludo para mi compadre este, nos ha invitado también a su programa, concursos de comida güey, todo el pedo pero si yo te dijera uno de los que más miro yo sinceramente es Adrián Marcelo y si pues trata de como quiera empaparte de algo, güey sí, ver cómo la hace cómo se desenvuelve en los diferentes formatos porque tiene un podcast con este, ¿cómo se llama? el que se pone el sombrero Diamante creo que se llama algo así y también, güey, o sea me gusta mucho cómo tiene la facilidad de palabra este Marcelo y